Nos propuso un juego diferente, distinto al que vemos en Colombia. Pudimos sacar el partido de adelante y me parece que es un torneo importante y preparatorio a lo que viene. Y se le interesa un gran desafío. ¿Cómo estás entonces para el Clásico? No, yo creo que el Clásico se vive de una manera diferente. Nosotros vamos a salir a proponer nuestro juego y ya yo creo que igual y que gane el mejor. Parly, ¿en qué hay que mejorar para el partido contra América? No, yo creo que, como lo dije anteriormente, la Olimpia nos propuso un juego diferente. Un juego más pausado y nosotros salimos a proponer en el segundo tiempo. Yo creo que mejoramos en muchas cosas, como en los filtros y es lo que vamos a plantear el juego de nosotros. ¿Dónde estáis para invitar a las personas a los maridos? Bueno, quiero invitar a todo el Valle, a todo el Clásico, para que venga el Pascual a apoyarnos el día al mes.